¿Esta imagen es un montaje? Claro que no. Esta icónica foto es 100% real. En 1979, los líderes que decidían el destino de media Europa, Erich Honecker, representante del poder comunista, y Leonid Brezhnev, líder soviético, se reunieron frente al muro de Berlín para celebrar el 30 aniversario de la República Democrática Alemana. Al terminar su discurso, Honecker giró hacia él, lo abrazó, y para sorpresa del mundo y deleite de los fotógrafos presentes, se dieron un beso que no fue para nada corto. Al menos una decena de fotógrafos logró captar el momento, pero nadie lo hizo como Regis Bossu, fotógrafo francés, freelance, que solía trabajar para la agencia Sigma, logró la icónica imagen, que de inmediato llegó a decenas de revistas. Y en 1990, el artista ruso Dmitry Bourbel pintó en el muro la icónica imagen, y escribió debajo, Dios me ayude a sobrevivir, a este mortal ha morido. En el año 2009, el gobierno alemán decide remover la pintura, pero la protesta de la gente fue tan enérgica que decidieron llamar a Bourbel para que vuelva a pintarla. Y esa es la imagen que podemos encontrar hoy en día en el muro.